Lo primero es remarcar uno de los días más importantes que tiene la fecha patria. La bandera es el símbolo de nuestra nacionalidad. Y ya hace varios años casi diría que se ha institucionalizado que el gremio no docente es quien hace el festejo del Día de la Bandera. Hoy le digo que debemos agradecer a toda una serie de compañeros y compañeras que han organizado esto y que hoy tenemos como motivo central del festejo un baile del Pericón y en donde muchísimos afiliados y afiliadas de nuestro gremio se han prestado generosamente a hacer este baile en homenaje a la patria. Y vemos que cada vez se acercan más personas, más gente a participar del festejo. Sí, yo creo que esto lo han asumido las autoridades, de la autoridad de la universidad, de las facultades, siempre hacen actos de presencia y realmente nos enorgullece que de alguna manera hayan descargado sobre el gremio no docente la organización de esto que creo que junto con el 9 de julio y el 25 de mayo son las fechas claves de nuestra patria. La verdad que se nos ocurrió, no sabíamos qué hacer para este Día de la Bandera y dijimos de bailar el Pericón de los no docentes. Así que hace ya como 20 días que estamos ensayando dos o tres veces por semana. Nos costó al principio juntar varones especialmente, pero después se prendieron todos con muy buena predisposición y tenemos que agradecer especialmente a Liliana Guiñazú, que es la profesora, que nos tuvo mucha paciencia porque nosotros no sabíamos bailar y esperemos, bueno, que salga lindo. ¿Cómo viven? ¿Qué significa para ustedes estar organizando todos los años este acto del Día de la Bandera? Bueno, ya lo estamos tomando con una responsabilidad muy importante porque ya se ha institucionalizado que Atur organiza el acto del Día de la Bandera, así que todos los años estamos pensando con mucho empuje y demás para ver que salga lindo porque es algo que es muy importante, el Día de nuestra Bandera. Sencillamente una gran satisfacción por haber permitido el 4 no docentes en la organización de conmemoración de este Día de la Bandera y del fallecimiento de General Belgrano. En un sencillo acto, creo, muy emotivo, con participación de todos los no docentes, de representantes de las facultades, de los chicos de las escuelas PROA que están acá en la universidad también participando. Así que sencillamente eso, o sea, agradecer por este espacio, por la organización, muy bien organizado el evento. Igual, insistí, muy emotivo, ¿no? Muy lindo y muy emotivo, así que muy contento. Y lindo por el hecho de compartirlo con ellos y de que ellos justamente sean parte de este desafío de poder mostrarle a la comunidad un trabajo que han hecho pensando en este día. Así que felicitarlos por eso realmente, felicitarlos a todos los no docentes por este momento lindo que nos han dado hoy.